Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrolamos cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin tu razón, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, eso solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, no balanza de una locura Morena, ven a mi lado, y en barriga pelado Quiero perder duro, no balanza de una locura Morena, ven a mi lado, y en barriga pelado Hoy, 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 hoy Danza Cururo, no te cantes ahora, que tu todo empieza, mueve la cabeza. Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Cururo, no te cantes ahora, que tu todo empieza, mueve la cabeza. Danza Cururo. Danza Cururo, no te cantes ahora, que tu todo empieza, mueve la cabeza.